Muy bien, vamos a comenzar nosotros a preparar, era la... Es el chancao de pollo. El chancao de pollo. Y para empezar el chancao de pollo necesitamos la lista de ingredientes. Así que usted en casa preste atención porque todo lo que vamos a necesitar se lo voy a decir a continuación. Atención, para esto necesitamos 6 presas de pollo, 7 ajís amarillos, 10 papas peladas, 5 dientes de ajo, 3 cebollas rojas, media cebolla, media cuchillera de comino molido, 3 tomates y una cebolla. Eso es todo lo que necesitamos para poder preparar. Como vemos, la receta no es cara, pero es deliciosa. Y para este clima que estamos ahorita en Santa Cruz, está Puebuenango. Así que, Iván, ¿por dónde comenzamos? Vamos a empezar por la ocasión de hervir el pollo. Ya. Vamos a poner el pollo. ¿Te ayudo? Si lo que cocina es darle amor, ¿no? Claro. Vamos a ponerle una cebolla, una cebolla verde, que hierva, que le dé sabor. Es para el caldito, ¿no? Para el caldo. Este caldo tiene que ser bien consistente, bien rico. Bien. ¿Qué más le vamos a poner? Y después le ponemos el pollo. El pollo se puede poner a gusto, siendo con piel o sin piel. Yo le pongo con piel para que tenga más sabor. Perfecto. En casa igual, ya saben, pueden poner el pollo que ustedes prefieran, la presa que prefieran, pero esta es la base y la receta que está con nosotros. Exacto. Bien. Entonces, ponemos el pollo a hervir. Ya. Ahora vamos a también poner la papa a hervir. Perfecto. Niñas, no estoy viendo que estén tomando apuntes, me está preocupando. Si han traído cuadernos y no van a tomar apuntes, me preocupa. Bien. Tenemos el pollo por este lado, acá las papitas. Aquí ponemos las papitas a hervir. Ya. Una vez que ya las papitas que vayan hirviendo tranquilos, solas, ahí, se le pone salsita, obviamente. A gusto. A gusto. Perfecto. Esto igual tiene que ir sazonado. ¿Tiene qué? El pollo tiene que estar sazonado. Ya. Todo a gusto. Y una vez que esté ya hervido este pollo, aquí vamos a hacer el sofrito. Muy bien. Vamos a fritar. Aceitito. Aceitito, poquito. Ya. Después. Bien, vamos haciendo nuestro chancado de pollo. Entonces aquí vamos poniendo, siempre por el ajo primero. El ajo. Vamos a poner el ajo. Muy bien. Y adentro. Bien. Es importante, la base es el ajo y la cebolla. El ajo y la cebolla. Para todas las comidas, porque eso es lo que le da sabor, ¿no? Ya. Deberíamos que hay otra palabra en vez de decir ya. Ya. ¿Qué podría hacer? Sanky, usted que es tan creativo. ¿Qué podría usar? ¿Qué palabra podría usar? Va a pensarla. Va a pensarla. ¿Usted? Sí. Claro. Claro. Qué churo. Qué churo. Claro. ¿Por qué se? Ya. Ya. ¿Qué no? Ya. Niña, ¿salvo sugerencia? Va a pensar. En los apuntes. Revisamos los apuntes luego. Ok, perfecto. Entonces aquí vamos a hacer el sofrito. Claro. Una vez que ya esté el ajo así transparente y la cebollita igual transparente, así bien fritadita, recién vamos a incorporar el ají. Ajá. Estamos tomando cuerpito nuestra comida el día de hoy. Esperamos que vaya cociendo el pollo, la cebolla, la papa también. Mientras tanto vamos a continuar y mientras voy a revisar los apuntes. Ah, no están haciendo nada, niñas. Vamos con Alejandro a ver esos apuntes, niñas. Continuamos con Sabores Bolivianos. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí, ya tenemos nuestro caldito que está cocinado todavía. Hemos dejado la papita y nuestro caldito está en el punto caramel. Así es. Por el tiempo del frito. Sí, está pues una bellezura. Vamos a agregar el ajícito. Ya. ¿Quieres ayudarme? Le ponemos el ajícito, pero claro, ¿qué tengo que hacer? Que es mover. Ya. Mover a la derecha. Está bien. Bien, vamos moviendo a la derecha. ¿Y qué pasa si muevo a la izquierda? Mueves a la izquierda y el cuerpo se mueve. Ah, mira lo que aprendemos hoy. Vamos a mover a la derecha bien. Vamos a sacar ahí. Tome, tome, tome. Un poquito más. Bien, perfecto. Eso, ahí está. Para que hagamos bien el almuerzo. Exacto, va a estar. Bien. Ahora esto hay que esperar ¿cuánto tiempo más o menos? Por lo menos unos 20 minutos. 20. 20, 25 minutos. Es que la idea es que el ají esté bien cocidito. Ya. ¿Para qué? Para que podamos agregarlo al caldo y podamos recién armar. Perfecto, entonces lo vamos a dejar. Queríamos que usted en casa vea cómo poner el ají, pero vamos a continuar. Vamos a esperar que vaya cocinando esto. Y nos vamos a la mesada número uno, el ajícito, ¿no? Sí. Ya está en su punto, jajamejo. Ya está ya en su punto. Ya. Tres minutos más. Ya va. Mira, si lo ves, el color es diferente a lo que lo echamos, ¿no? Deli. Entonces, una vez que esto esté, es importante el del ají echar un poquito, ir echando caldito. Ya. De acá. No se echa ninguna agua fría ni agua hervida que no sea caldo. Ah, perfecto. Para que le dé el sabor al ají. Ya. Entonces, una vez que vaya echando acá, y vamos removiendo. Y esto unos tres minutos, unos tres a cinco minutos más, ya va a agarrar el color y el sabor. Perfecto. Entonces, les vamos a dar su tiempo de cocción para que quede como tiene que ser. Mientras tanto, nos vamos a la mesada número uno, chichi. Perfecto. Vamos a continuar nosotros con la receta que estamos preparando, un chancao de pollo. Una receta tarijeña que estamos preparando hoy aquí en el programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora, el ají. Ya. Ya. En su punto. Ok. Sí, delicioso. Entonces, esto ya lo echamos acá. Muy bien, mira. Ahí. Vamos moviendo. Ya. Para que vaya hirviendo. Tiene que dar un hervor todavía. Ah, ok. Realmente esto va a salir punto caramelo. Delicioso. Y por si acaso, la que no toma apuntes, no almuerza. Listo. Perfecto. Así vamos a poner las cosas claras hoy en el programa. Eso. Bien. Entonces, esto tiene que hervir. Ya. Unos dos minutos, nada más, para que haya una integración con el ají y el pollo. Y de ahí lo servimos. Y de ahí lo servimos. Bien, entonces, dos minutitos más vamos a esperar para poder terminar el plato del día de hoy, la presentación. Mientras tanto, le vamos a invitar a usted que pueda entrar a nuestras redes sociales. Tenemos el TikTok, el Instagram, el Facebook. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más hay? ¿Qué? YouTube también, gracias. Para que la gente pueda entrar a ver todo lo que tenemos en el programa. Vamos a continuar entonces. Y mientras esperamos que esto vaya hirviendo, vamos a irnos a un corte comercial. Y cuando retornemos, ya va a estar todo finalizado. Y vamos a comer muy rico acá en Sabor. Estamos viendo Sabores Bolivianos gracias a... Sabores Bolivianos. Perfecto, y lo prometido es deuda. Ya está hervido, ya está listo. Y ahora sí vamos a proceder a servir, ¿cierto? Así es. Ya está nuestro delicioso chanca. Ya. Ahora ya lo apagamos. Perfecto. ¡Qué rico huele! Está bien, gargito. Entonces, primero ponemos la papa. Ya. La papa. Bien. Camita de papa. Camita de papa. Para un plato es dos papas, tres papas, de acuerdo al gusto de la persona. Ya. Ahora aquí igual. Vamos a poner eso. Uy, uy, uy. Mira. Esa piernita. Ahí va. La otra presa. Bien servido. Realmente. Como para volver. Como para volver casero. Como para volver. Realmente. Mira. ¿Picana? ¿A qué se parece? ¿A qué? A la sacta de pollo. Tiene algo de sacta de pollo. Tiene algo parecido, pero diferente. Sí, sí. Es algo parecido. Pero totalmente diferente. Tiene que ir con bastante jugo. Ya. Perfecto. Igual va con la sarsita. Exacto. Para el clima de ahora, ¿no? Ayuda bastante. ¿Afuera está haciendo sol o sigue siendo frío? Sí. ¿Ya está haciendo sol? Sí, ya está. Hoy no he traído shorts. Bueno, en fin. Así, tiene que ir bastante jugo. Ya. Entonces, sí. Después ponemos la cebollita. Muy bien, mira. Ahí. Bien. Ponemos el tomatito. Tomatito también que no puede faltar. Ahí. Dios. Mira ese platito que hemos hecho el día de hoy. Calidad de exportación. Entonces, el chancao de pollo ya está listo. Usted tiene redes sociales. ¿Dónde la podemos encontrar? Por favor, adelante. Sí, muchísimas gracias. Nosotros somos Restaurami Chapaquita. Estamos en la avenida Ylandería Cuarto Anillo, a una cuadra del Cuarto Anillo. Así que ahí hacemos las delicias de pago, hacemos comida nacional y también nos lanzamos en la comida internacional. Y en redes sociales, ¿cómo la encontramos? En las redes sociales, Mi Chapaquita. Mi Chapaquita. En Facebook, en Facebook nomás estamos, como Mi Chapaquita. Muy bien, ahí está, en toda la invitación está hecha para que usted pueda pasar. Aprovecho de mandar saludos también para toda nuestra clientela, que gracias a ellos estamos nosotros ya cumpliendo el cuarto año en Ylandería y un año y medio en la avenida 4 de noviembre. Así que cada año hacemos nosotros fiesta y ya van a recibir nuestra invitación también de nosotros. Muy bien, ahí está para que podamos ser partícipes. Presentamos nuestro plato el día de hoy, entonces quedó espectacular y vamos a irnos hasta la Ciudad Maravilla. Pero por favor, ahorita vamos a probar todo este plato, nadie me lo quita. Mientras tanto, nos vamos a la Ciudad Maravilla y ahorita le metemos al chancao de pollo. Completo, ahí está, para que la gente lo pueda ver y degustar. Chichi, véngase por acá, va a ser el increíble de poder probar. Gracias, gracias, gracias. A ver, Chichi, ¿qué tal está? Ahí está la expresión, lo dice todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Raquel, gracias, cuando quieras eres bienvenida. Muchísimas gracias. Perfecto, va a ver con papita, Chichi. Con papita. Claro, completito, papi. A ver. Am. Un pollón. Eso, muy bien, va a disfrutar, Chichi. Entonces, Raquel, muchísimas gracias. Gracias a usted. Invitemos a la gente que pase por el boliche, por favor. Muchísimas gracias, le invitamos a todos por que pasen por el restaurante Chapaquita, los vamos a atender con mucho amor y van a comer riquísimo, ¿no? Se van a arrepentir. En la avenida Hilandería, cuarto anillo, una cuadrita del cuarto anillo, ahí en el surtidor 13 de Feoil, hay una cuadrita. Perfecto, ahí está la invitación. Pueden llamarnos también al número 731-29-608. Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias, cuando quieras eres bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar y nos vamos... Nos vamos nomás directamente con el grito de guerra. Muchísimas gracias a todo el mundo. La pregunta es millones. ¿Qué queremos? ¡Solación Policiano!